En el capítulo 6 de esta parte 5, perdón, capítulo 4 de esta parte 5 del breviloquio de San Buenaventura, va a hablar de la ramificación de la gracia en hábitos de virtudes. Digamos, nos va ahora a explicitar más la cuestión de la gracia. Lo primero que nos dice San Buenaventura es que hay que notar que la gracia es una. La gracia en este sentido es una. ¿Por qué? Porque es la gracia que en efecto gratifica, es decir, la gracia que santifica el alma. Es una, ¿no? La gracia dada. La gracia que santifica el alma. La gratifica, o sea, la hace grata a Dios. Dice San Buenaventura, la gracia es una, es gracia que santifica el alma. Pero son siete las virtudes gratuitas por las que la vida humana está llamada a orientarse, ¿no? Y a, en este sentido, también a, digamos, regirse. Entonces dice, bueno, la gracia es una, pero hay siete virtudes. De aquí se van a desprender siete virtudes. De estas siete virtudes, dice San Buenaventura, son tres teologales, ¿no? Tendríamos siete virtudes, tres teologales, que son la fe, esperanza y caridad. Y, además, hay cuatro cardinales, que de alguna manera las hemos escuchado, ¿no? Cuando hablan de virtudes teologales y virtudes cardinales. Y son prudencia, templanza, fortaleza y justicia. Ahora, fortaleza y justicia. ¿Por qué, digamos, exponer, por lo menos gráficamente, la cuestión de la gracia? Porque el hecho de que de la gracia se ramifica en siete virtudes, y de estas virtudes, tres teologales y cuatro cardinales, ya nos da un indicio fundamental de lo que es la gracia. La gracia es una realidad siempre fecunda. La gracia, en pocas palabras, siempre hace emerger frutos de santidad. La gracia siempre va a plenificar allí donde justamente es recibida. Porque recuerden, la gracia siempre nos es dada. Por eso es gracia, es gratuita. Pero no siempre es recibida. Y esta es la diferencia. Entonces, dentro de esta, digamos, ¿no? Plenitud o fecundidad de la gracia, lo primero que vemos es que, en efecto, la fe, que es, digamos, la primera de las virtudes y es teologal, la fe nos encamina. La fe es aquello que nos ayuda a emprender nuestro recorrido de vida creyente. ¿Cómo nos encamina? Creyendo y asintiendo. ¿A qué? A la verdad. Entonces, la fe, en este sentido, encamina a la verdad. Nos encamina a la verdad. ¿Y cómo nos encamina a la verdad? Creyendo y asintiendo. Este es, digamos, justo como la virtud de la fe. ¿Qué pasa con la esperanza? La esperanza nos lleva. Mientras la fe nos encamina, nos dicta el camino, nos indica el camino, la esperanza es nuestra compañera de viaje. Entonces, la esperanza, si la fe nos encamina, la esperanza es compañera de viaje, de este recorrido. Es nuestra compañera de viaje. Justo hacia donde nos ha encaminado la fe. ¿Cómo nos acompaña? Apoyándonos y aprendiendo a esperar. A través, justamente, como dice San Buenaventura, de lo sumamente arduo. Y aquí hay una, digamos, una anotación que hacer. La esperanza es muy importante porque el camino de fe es laborioso. El camino de fe es arduo. Incluso podemos decir que el camino de fe es difícil. Y por lo mismo, el Señor nos da, con su gracia, la virtud teologal de la esperanza, para que aprendamos, justamente, a apoyarnos en lo que creemos y aprendemos a esperar, aún en las dificultades. En pocas palabras, la esperanza nos apoya porque nuestro camino de fe no va a estar exento de dificultades. Por decirlo así, no es un camino netamente liso o netamente plano. Es un camino, más bien, en este sentido, complicado. Y la caridad nos dirige. Entonces, por decirlo, la fe nos encamina, nos pone en camino. La esperanza, ¿no?, nos acompaña y la caridad nos dirige. La caridad nos da dirección. ¿Cómo? Deseando y amando. ¿Qué? Lo sumamente bueno. Entonces, lo que vemos en este sentido es que la fe nos ayuda, justamente, y nos encamina hacia la verdad. La esperanza nos apoya y nos acompaña ante la dificultad. Y la caridad nos da dirección hacia lo bueno. En este sentido, hacia la bondad. Como deseando y amando. Entonces, lo importante, dice en este sentido San Buenaventura, es que estas virtudes teologales o fundamentales, que son fe, esperanza y caridad, necesitan ratificarse plenamente en el alma humana. Y por eso, a su vez, se van a desprender estas cuatro virtudes cardinales. Por ejemplo, ¿qué hace la prudencia? Rectifica la parte racional. En este sentido, la prudencia rectifica la parte racional. para que no caigamos, sobre todo, por ejemplo, en imprudencias o precipitaciones. La fortaleza, dice, perdón, la templanza rectifica nuestro apetito concupisible. aquello que en nosotros, en efecto, puede ser parte de la concupiscencia. Mientras que la fortaleza, lo que hace es, en este sentido, dirige el apetito irascible. Entonces, podemos decir que la fortaleza nos fortalece justamente en nuestras emociones. Les da esa fuerza. la templanza se dirige a nuestros deseos. Y la justicia rectifica todas estas funciones en la relación que mantienen unas con otras. Entonces, lo que hace la justicia es relacionar de manera ordenada todas las demás funciones. Entonces, si lo ven, el Señor nos pone de principio a fin a través de su gracia todo lo que necesitamos para emprender el camino de la santificación, es decir, el camino de la salvación. La fe nos encamina a la verdad, es aquello que nos pone en camino, pero en este camino necesitamos una compañera que se llama esperanza, que nos va a apoyar y sostener en los momentos difíciles. Y la caridad nos da la dirección que debemos tomar al ir ya en la marcha, al ir ya en este camino. Nos da el modo de obrar. Estas virtudes teologales que son fundamentales necesitan ser ratificadas en el alma humana y por eso nos da cuatro. La primera es que nosotros, en pocas palabras, podamos aprender a poner en orden nuestra propia razón y que caminemos con esperanza según la caridad también de manera ordenada en nuestra razón. La templanza va a rectificar justamente los deseos que podamos tener. La fortaleza nos ayudará a tener la fuerza necesaria para las emociones, por ejemplo, la ira. La ira cuando se escucha o cuando hemos escuchado hablar de santa ira se le pone santa porque en efecto está basada en la virtud cardinal de la fortaleza y que no es otra cosa más que la fuerza que necesitamos para reaccionar adecuadamente ante las injusticias. No podemos ser indiferentes, necesitamos una santa ira, o sea, necesitamos rechazar aquello que afecte la vida de los demás o la vida propia. O en este sentido aquello que atente contra la verdad. Y una vez puestas en marcha todas estas virtudes, la justicia lo que hace es equilibrarlas a todas y ponerlas precisamente en relación. Por eso la justicia es la que regula todas las demás facultades. De tal manera que, por ejemplo, la fortaleza, la reacción en la santa ira que tenemos ante la injusticia se vea ordenada en base a un santo deseo y por lo tanto apoyada en la verdadera prudencia. En pocas palabras, que lo que pensamos, lo que queremos y lo que sentimos esté siempre regulada por la justicia por la dicta la fe la esperanza y la caridad. Por ello es importante dice San Buenaventura que cuando se habla de justicia también se puede hablar de rectitud de la voluntad. rectitud de la voluntad, o sea, nuestras propias intenciones en efecto que estén basadas en una verdadera rectitud, que nuestra voluntad no se deje en este sentido llevar por una desproporción en la emoción o por una debilidad en la templanza o por una ausencia en la prudencia. ¿A dónde nos van a conducir las siete virtudes? A la latría. ¿Qué es la latría? La adoración. Para eso el Señor nos da su gracia, para eso el Señor nos ha dado la virtud teologal de la fe, la esperanza y la caridad y las virtudes cardinales de la prudencia, la templanza, la fortaleza y la justicia. Porque nos son necesarias para que nosotros en el texto podamos acceder en espíritu y en verdad a la latría, es decir, a la adoración. ¿Y qué es la adoración? Dice San Buenaventura. Es piedad y obediencia. Esa es la adoración. Piedad y obediencia. la piedad que se refiere a la recepción plena de la gracia en nosotros y la obediencia como el seguimiento y el cumplimiento a través de las siete virtudes, tres teologales, cuatro cardinales que el mismo Dios nos ha dado para ponernos en marcha y regresar finalmente hacia Él. ¿De acuerdo? Esto es en la ramificación de la gracia en virtudes, pero también se da una ramificación de la gracia en hábitos de dones. Aquí es donde volvemos a ver su plenitud. Entonces, ¿qué pasa en el caso del hábito de dones? Son muchos los dones que la gracia nos transmite. Son hábitos que Dios infunde también en nosotros. Entonces, la gracia, además de virtudes, también nos da dones. Dones que tienen la función de servir como hábitos en nosotros y que de hecho nos son dados, es decir, infundidos por el Espíritu Santo. Y también son siete. Entonces, en este caso, en la gracia, en las virtudes, también hay dones o hábitos que nos ha dado el Espíritu Santo y que son los que señala, por ejemplo, el profeta Esaías al hablar de la flor que brotó de la raíz de Jesús, o sea, de Cristo, del cual se dice que sobre él reposará el Espíritu del Señor. Este Espíritu del Señor es la gracia, ¿vale? Y este Espíritu del Señor es Espíritu de sabiduría y de entendimiento, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y de piedad, y le llenará el Espíritu del temor del Señor. Entonces, lo que vemos, en primer lugar, es que nuestra propia alma necesita agilizarse de siete modos. Es, digamos, como lo que habla justamente de nuestra propia plenitud. Son las siete modalidades que están presentes en toda alma humana. ¿Y por qué lo necesita? Porque el alma requiere agilizarse contra las torceduras de los vicios. En pocas palabras, nosotros necesitamos rectificarnos estos hábitos, dones, que nos transmite también la gracia en el Espíritu, que es el Espíritu del Señor, lo que busca es enderezarnos. también en este sentido. Y este enderezamiento del alma, esta corrección del alma, tiene que ver precisamente tanto en el padecer como en el obrar y en el contemplar. Entonces, este enderezarnos, uno, en el padecer. o sea, hay que aprender a padecer. Dos, hay que aprender a obrar. Y tres, hay que aprender a contemplar. De tal manera que entonces, a grandes rasgos, podemos decir que estos dones o hábitos que nos son dados para enderezarnos en el padecer, en el obrar y en el contemplar. A grandes rasgos abarcan nuestras dos dimensiones que digamos, se conforman de nuestras siete dimensiones del alma. En pocas palabras, necesitamos enderezarnos, corregirnos, santificarnos, tanto en la acción como en la contemplación. No sólo en la cuestión invisible, sino también en la cuestión visible. Entonces, para repeler ágilmente los tropiezos derivados de las torceduras de los vicios, se nos han dado estos siete dones. Fíjense, repeler ágilmente los tropiezos derivados de las torceduras de los vicios. Eso es lo que Jesús ha dicho, por ejemplo, que en este mundo es prácticamente imposible no pecar. O sea, es prácticamente imposible no tropezarse. pero lo fundamental es que se nos dan los dones para poder enderezarnos lo más rápidamente posible de dichos tropiezos. ¿Cuáles son? Dijimos, el temor, ¿no? Se nos da el temor. Pero ¿el temor contra qué? Contra la soberbia. Para eso se nos da temor. Para que en nuestro obrar nosotros con el temor reaccionemos rápidamente contra la soberbia. La piedad, entonces, si lo vemos, por ejemplo, para enderezarnos en el padecer, o sea, en la acción, en la contemplación, se nos da el temor para reaccionar contra la soberbia. Para eso se nos dio el don del temor. La piedad para reaccionar contra la envidia. Son las armas que el señor nos ha dado justamente contra estos vicios. La ciencia para reaccionar contra la ira. La fortaleza para reaccionar contra la pereza. el consejo para reaccionar contra la avaricia. El entendimiento para reaccionar contra la gula y finalmente la sabiduría. para reaccionar contra la lujuría. Entonces, lo que vemos es que el señor nos ha dado también los dones suficientes que a manera de hábitos pueden ayudarnos a levantarnos ágilmente contra los tropiezos de los vicios. o sea, nos nos ha dado armas para oponernos precisamente a los pecados. Si lo ven, cada uno de estos dones se corresponde en este sentido con su contrario, con los llamados pecados capitales. Entonces, ante la soberbia, el temor. Por ejemplo, es lo que manifiesta San Miguel Arcángel una vez que Lucifer se ha revelado. Cuando San Miguel Arcángel dice, ¿quién como Dios lo que está expresando es temor? No le dice, no, te va a destruir, habla de la verdad. Lo que manifiesta es la verdad. Eso es el temor. ¿Por qué el temor en sentido bíblico? Significa la correcta relación con Dios. Eso es temor. Es la correcta relación con Dios, obviamente, a ante la soberbia el temor, ante la envidia la piedad. La piedad que en efecto lo que hace es mostrarnos las muchas necesidades de los demás. Y por lo tanto, es lo único que puede contrarrestar la envidia. Contra la ira la ciencia, o sea, el vencer en este sentido la insanía o la locura, por decir que no sabíamos lo que hacemos. Para eso se nos da ciencia, para que la ira, en pocas palabras, no nos deje ciegos. Como decimos por sentido común, es que me cegué de ira y cometí tal cosa. Lo que nos dice el señor es no, conoce, conoce a lo que te puede llevar la ira, con conciencia se vence la ira, contra la pereza la fortaleza, o sea, la perseverancia. De tal manera que entonces ninguno puede que no tenía el don necesario, por ejemplo, para volverse inválido para el bien. Esa es la fortaleza. Para eso se nos dio, porque no se trata de la mera pereza física, se trata realmente de la pereza metafísica, o sea, el volvernos inválidos para el bien. Aquí es justamente donde entra la fortaleza, contra la, en este sentido, la avaricia, el consejo, porque el consejo siempre busca la promoción del bien mayor. Eso es el consejo, no la avaricia. Lo que busca el consejo es el bien común. Eso es el don de consejo. De tal manera que no queramos siempre acaparar para uno mismo o para uno solo. El entendimiento contra la gula, ¿por qué? Porque el estómago, en efecto, que es, digamos, hacia el cual se dirige la gula. Solo puede ser refrenado por medio de un entendimiento lúcido que nos muestra el exceso al que puede llevarnos la gula, el afán de devorarlo todo. Porque no crean que la gula se reduce al comer, no, la gula se reduce al hecho de querer devorarlo todo. y el entendimiento lo que nos muestra es que esto justamente se opone a la gracia que santifica y la sabiduría contra la lujuria. Fíjense, o sea, no es la no es la ciencia, la fortaleza, la templanza, es la sabiduría. Porque de modo profundo la lujuria consiste en el afán de autocomplacencia a costa de los demás. Esa es la lujuria. Si lo ven, la lujuria siempre involucra autosatisfacción a costa de la carne del prójimo, a costa de los demás, ya sea viendo una película pornográfica o teniendo a lo mejor imaginaciones de tipo sexual. Por eso la sabiduría es lo que nos permite ver, por ejemplo, que los demás no pueden convertirse en objetos de mi propia satisfacción. Porque eso sería justamente quitarles la dignidad. Así que estos dones que lo que buscan justamente es transmitirnos estos hábitos para la santidad, lo que hacen es agilizar nuestras propias facultades naturales. Por ello también añade esa buena aventura. Por ejemplo, nuestra fortaleza que contiene nuestra parte irascible tiene necesidad de agilizarse tanto en lo próspero, o sea, tanto en el bien, como ante el mal. De ahí, por ejemplo, que el pacifismo es, en la práctica, es insostenible. Voy a poner un ejemplo. A lo mejor yo digo que no busco causar daño a nadie y que me vuelvo un convencido pacifista. ¿Pero qué pasa si de repente voy en la calle y alguien agrede fuertemente a mis hijas? O a mi esposa. No voy a decir nada. ¿Sí? O sea, también ahí entra en este sentido la fortaleza, el hecho de reaccionar de manera adecuada, tanto en lo próspero como en lo adverso. Y se empiezan a dar relaciones. Dice, por ejemplo, en lo próspero, ¿no? La nuestro apetito irascible se hace ágil por el temor, en lo adverso por la fortaleza. Nuestro apetito concupiscible tiene que hacerse ágil en cuanto a los sentimientos para con el prójimo, el cual se hace por la piedad y se adquiere aún más por la sabiduría. Entonces, la parte racional también debe adquirir facilidad en el pensar, en la elección y en la ejecución de la verdad. Entonces, fíjense, en este caso, por ejemplo, nuestra propia capacidad racional se ve en este sentido fortalecida por la prudencia, porque la prudencia nos enseña justamente que no sólo hay que pensar, también hay que saber ejecutar. Nos enseña a ejecutar de la manera correcta y en el tendimiento nos facilita la comprensión de la verdad, el don de consejo el escogerla, el don de ciencia el practicarla, según la elección, y en ese sentido, el don de también de sabiduría nos enseña a convivir rectamente. Entonces, aquí lo que vemos en efecto es que estos siete hábitos o dones tienen el propósito de hacernos en conformidad con Cristo. En pocas palabras, la vida ordinaria de Cristo como verdadero hombre, lo que se conoce como santidad ordinaria, está basada en estos dones y en estas virtudes. es exactamente lo que Cristo en este sentido ha vivido. Y esto es importante de reconocer porque, por ejemplo, Cristo nos enseña que no tenemos por qué rechazar el padecer, al contrario, porque a Cristo le mueve a padecer la voluntad paterna y también la solidez de la virtud. En Cristo, por ejemplo, en pocas palabras, nos enseña que no debemos tener miedo al sufrimiento, aunque para nosotros, en un sentido netamente natural, sea como por lo menos algo que buscamos evitar a toda costa. Entonces, en la cuestión de la solidez de la virtud, Cristo nos enseña que, en efecto, el sufrir se puede, mejor, el padecer, se puede justamente sobrellevar bajo estos dones y también acompañados de estas virtudes. en pocas palabras, que el sufrimiento también se puede santificar. El sufrimiento no tiene por qué destruirnos o llevarnos a un abismo de oscuridad, sino que también en el padecer se puede encontrar un camino en este sentido hacia la santidad. Lo mismo pasa en este caso con el obrar y en este sentido también con el contemplar. Entonces, antes de pasar al contemplar, en el caso, por ejemplo, de el obrar, necesitamos nosotros tener agilidad para apartarnos del mal. y esto se da a través del temor. Pero también estamos llamados a ser ágiles en el bien. Al obtener esta agilidad en el bien, obtenemos la agilidad de elegir y de practicar. Porque una cosa es elegir el bien y otra cosa es practicarlo. es como alguien que decide comprar a lo mejor un aparato de ejercicio para mantener un estado de salud y otra cosa es usarlo. Entonces, una cosa es elegir el bien y otra cosa es practicarlo. Aquí lo que vemos es que el consejo nos ayuda a elegir, pero la fortaleza es lo que nos hace practicar. Entonces, ¿no nos sirve el consejo si no también aplicamos la fortaleza? Algo ahí, digamos, estaría fallando. Dice, en este sentido, por eso también nuestra inteligencia se ordena hacia la verdad. Pero no basta con conocer la verdad, hay que amarla. Conocer la verdad es obra del entendimiento. amarla es fruto de la sabiduría. Y este es, digamos, el punto. No basta con conocer la verdad, hay que amarla. Y amar la verdad, que es obra de la sabiduría, es justamente lo que nos transmite la verdadera paz, que es lo que la lujuria busca erradicar. en un sentido, vamos a decirlo así, más profundo. ¿Qué pasa en el caso de el contemplar? Es necesario que el alma se purifique, se ilumine y se perfeccione. Son, digamos, las tres necesidades del alma en la contemplación. ¿No? Ya hablamos del padecer, ya hablamos de lograr, ahora vamos en el caso del contemplar. Es necesario que el alma, dijimos, se purifique, se ilumine y se perfeccione. Esas son las tres necesidades. Para que un alma sea perfecta, primero tiene que iluminarse, pero para iluminarse, primero tiene que purificarse. Este es, digamos, el recorrido importante. ¿De qué es necesario que nos purifiquemos del amor propio, de la malicia, de la ignorancia, de la debilidad y de la impotencia? De eso es necesario que nos purifiquemos, que no son más que la herencia recibida de parte del pecado, la basura que el pecado ha depositado en el alma humana. Se que es necesario que nos purifiquemos del amor propio, de la malicia, de la ignorancia, de la debilidad y de la impotencia. ¿Impotencia por qué? ¿Qué es la impotencia? El hecho de ya no tener, digamos, la fortaleza necesaria para seguir en el bien. o darnos cuenta que a veces en efecto reconocemos nuestras propias limitaciones. Este es en el caso de la purificación. ¿Qué pasa en el caso de la iluminación? Primero, esta iluminación se refiere a que nosotros entendamos o accedamos a las obras de nuestra redención y de nuestra primera creación. En pocas palabras, la iluminación es lo que nos permite entender la situación real en la que estamos y la obra de Dios en cada uno de nosotros. La iluminación no lo piensen como una especie de despertar mental supremo. No. La iluminación como el reconocimiento de la obra de la gracia, de la acción de la gracia en el alma y en general en todo lo creado. Ahí, en este sentido, lo que vemos es que nos vamos iluminando justamente para poder irnos acercando hacia la perfección que es la vida contemplativa. ¿Qué es la perfección? Es la plena consideración de la trinidad. Esa es la perfección. O si lo quieren en términos más sencillos, ¿qué es la perfección? El mirar a Dios en su verdad. Para ello, dice San Buenaventura, se requieren tres dones facilitadores. el temor para la debida reverencia de su divina majestad. Este, digamos, es una cuestión importante, porque en efecto, estamos ante Dios. Segundo, el entendimiento para que seamos capaces de inteligir justamente la verdad y la sabiduría para gustar, saborear la vida divina. Esa es la perfección. Entonces, en la perfección, no sólo se conoce o se contempla a Dios, se le disfruta. por eso decía San Agustín que la verdad se saborea. Para poder saborear en este sentido, a partir de la perfección a Dios, es necesaria, dijimos previamente, la iluminación y en principio la purificación. Y esto es, digamos, la perfección, el ya no tener reparos u obstáculos para la obra de Dios en nosotros. En pocas palabras, ¿quién es el hombre perfecto? El que ya no se opone a la santidad. Ese es el perfecto. El que ya ha purificado cualquier tipo de obstáculo u oposición a la gracia de Dios en su vida. Gracia que, como dijimos, santifica el alma. Por eso una vez dijimos que en la santidad no es necesario hacer milagros visibles a la manera entendemos porque el santo es el milagro mismo. El milagro de haberse dejado en un sentido total, ¿no? Tomar y dirigir por Dios. ¿De acuerdo? Pero también habla San Buenaventura de una ramificación de la gracia en hábitos de bienaventuranza. Y dice, recordemos que son siete las bienaventuranzas que el señor menciona en el sermón de la montaña. ¿Cuáles son estas siete? Estas siete bienaventuranzas. Pobreza de espíritu, mansedumbre, llanto, hambre de justicia, misericordia, pureza de corazón y paz. Estas son, digamos, las bienaventuranzas. Repito, pobreza de espíritu, mansedumbre, llanto, hambre de justicia, misericordia, pureza de corazón y paz. Entonces, lo primero que vemos es que para la integridad de la perfección se exige un perfecto apartamiento del mal. En pocas palabras, la santidad implica recepción total de la gracia y rechazo total del pecado. que es también lo que el Señor nos decía, nadie puede servir a dos amos. También a esto se refiere. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos un verdadero rechazo del mal, la gracia no obra como debe. No hay, digamos, no hay literalmente esta apertura. de tal manera que el rechazo pleno del mal también conduce a un aprovechamiento pleno del bien. Este, digamos, es como un poco el punto. Ahora, dice a continuación San Buenaventura, pero como el mal procede de la hinchazón de la soberbia, del rencor de la malicia o de la enfermedad de la concupiscencia, o sea, el amor propio, para apartarnos perfectamente de este triple género de mal, son necesarias tres bienaventuranzas, que son, digamos, las más radicales. Primero, la pobreza de espíritu. ¿Por qué? Porque la pobreza de espíritu nos aleja del mal de la soberbia. ¿Qué es la pobreza de espíritu? Todo se decir es de Dios. Todo viene de Él. Y el reconocimiento en humildad de mi pequeñez, finitud, limitación, imperfección, etcétera, pero sin amargura. Simple y sencillamente, ¿no? Con el gusto de la verdad. Ahora, la mansedumbre nos aleja del rencor. O podemos decir también en esto del resentimiento. Y el llanto nos aleja tanto de la lujuria como de la concupiscencia. Por eso se dan estas tres bienaventuranzas. Dice... ¿Cómo lo hace el llanto? El llanto lo que hace es purificar al corazón a través, por un lado, de lo que llamamos remordimiento, que es el reconocimiento de una ofensa cometida. Entonces, lo que hace el llanto es lavar literalmente el corazón, expulsar toda, digamos, todos aquellos contenidos infectados que han estado invadiéndonos a nosotros. Porque también es cierto que las lágrimas, en efecto, están plenamente relacionadas con nuestra vida interior. En pocas palabras, con nuestro corazón. Por eso no solo hay un tipo de lágrimas. Hay varias. Hay lágrimas gruesas, lágrimas delgadas, lágrimas muy saladas, lágrimas dulces, lágrimas que te súper irritan el ojo, lágrimas que no lo hacen. De hecho, hay un librito que se llama El tratado de las lágrimas de Catherine Chalier. Si a alguien le quiere echar un ojito, habla también de esta cuestión de las lágrimas. O como decía León Bloy, el llanto o las lágrimas son la sangre del corazón. En este sentido, el llanto es agua y el agua purifica. Es una especie de bautismo espiritual del corazón. Es una purificación auténtica del corazón. Esto es algo tan importante que es la diferencia radical entre Judas Iscariote y Pedro. Los dos han traicionado al Señor. Los dos. ¿Cuál es la diferencia? Pedro llora. Judas no llora. Esto es importante en el caso justo lo que decimos de las lágrimas. ¿Por qué? Porque en pocas palabras Pedro, a pesar de su error, se deja tocar por la gracia. Ha, digamos, ha roto o se ha quebrado en su interior su amor propio. Y esto se ve cuando estaban en la última cena. Si recuerdan, Jesús les va a decir lo que va a padecer. Ya ha llegado la hora de las tinieblas, el hijo del hombre se ha entregado y Pedro le dice, Señor, yo voy a ir contigo a donde sea. No me importa morir. Aquí lo que vemos es que Pedro se está autoexaltando. Pedro no se conoce. Pedro todavía no se conoce. O, por decirlo en términos más sencillos, habla de más. Pero ante el acontecimiento concreto, Pedro se da cuenta de que en efecto lo que él dijo que era a través de lo que pensaba ser era totalmente falso. Pero a diferencia de Judas Iscariote, Pedro no desconfía de la bondad divina y deja que la gracia en este sentido lo toque. Por eso lo primero que vemos en Pedro es el llanto. Se pone a llorar y se va. De Judas Iscariote en ningún momento se menciona en la escritura que haya llorado. ¿Por qué? Porque él está convencido de sí mismo. Está convencido justamente de su amor propio a tal grado que por ejemplo cuando Jesús le lava los pies a los apóstoles está Judas, está el traidor, está Iscariote. Cuando llega con él y aparece en el evangelio cuando le preguntan quién lo va a traicionar en el momento de hacer el lavatorio de los pies y eso hasta lo relatan a Catalina Emmerich que está Beata Agustina llega y en el corazón le dijo Judas renuncia a lo que estás planeando que ya llevaba más de un año no era algo improvisado y Judas se hace el que no escucha y le dice lejos de mí lo que estás pensando vean esta respuesta es radical decir lejos de mí lo que estás pensando es ¿qué está pensando Jesús para él? que se salve y él que ha respondido lejos de mí lejos de mí lo que estás pensando lejos de mí la salvación al grado de que vemos que al final se va en efecto ya digamos en este sentido se manifiesta que no está en comunión por eso es importante lo que mencionamos el caso de el llanto dice también en este sentido se habla del hambre de justicia y de la misericordia ¿por qué? porque en efecto lo que vemos es que el reposo que se busca alcanzar en el alma se se logra por medio de seguir el camino del Señor que es misericordia y también en este sentido es justicia el camino del Señor es misericordia y justicia también se habla de un corazón limpio es decir de un afecto tranquilo y definitivo ¿cuál es el afecto tranquilo? aquel corazón que puede ver a Dios y la paz que recibe para gozar de Dios con perfección ya si lo ven ya no es con miedo sino en este sentido más bien con gozo por eso insiste San Buenaventura que para la perfección de la religión se exige la renuncia a los bienes privados la aceptación del bien fraterno que se debe fomentar y la afición a los bienes eternos como se consigue lo primero como se consigue la renuncia a los bienes privados con pobreza de espíritu ojo cuando decimos la renuncia a los bienes privados no significa que entonces todo lo vas a sacar y lo vas a dar no es esto digamos no es esto el modo en el cual el Señor nos está hablando lo que está diciendo es que los bienes privados reconozcas como todo aquello que se te ha dado que posees pero que no es tuyo no sé si me explico ni los hijos ni tu casa ni tu coche es algo una posesión que el Señor te ha dado porque lo tienes por Él porque es también una gracia de Él pero que no es tuyo que nunca digas sobre lo que posees es mío me pertenece como a veces hacen los niños esto es mío y lo arrebata la pobreza de espíritu lo que lo que te ayuda es a reconocer que todo te ha sido dado en pocas palabras que tú no eres el verdadero dueño solo eres un administrador y si no es tuyo si no es tu pertenencia como tú digamos la quisieras considerar o por lo menos arrebatar eres libre para reconocer que así como se te dio así se te ha quitado ¿cuánta gente no hay que sufre porque ha envejecido? porque ya no es joven su belleza y juventud la ha perdido pero se quiere aferrar ya sea a través del botox o del congelamiento celular o de mil maneras ya no y esto es algo importante porque siendo sinceros en la muerte todo se nos va a quitar todo o como dijo de manera muy bella el Papa Francisco a ver ¿cuándo han visto que detrás de una carroza vaya un camión de mudanzas? ahí se ve no es tuyo cuando la gente dice nadie sabe para quién trabaja eso es lo que te quiere decir no es tuyo muchas veces te esforzaste te trabajaste por tener y a lo mejor se lo quedó la persona que menos querías o esperabas no es tuyo esa es justamente la pobreza de espíritu que nos ayuda a la renuncia de los bienes privados ¿cómo se consigue también la aceptación del bien fraterno? por la mansedumbre o sea por la bondad de afecto y lo tercero o sea la afición a los bienes eternos por medio del llanto el arrepentimiento no consiste en haber hecho mal sino en haber faltado al bien ese es el arrepentimiento ¿me explico? o sea ese es el arrepentimiento no es haber hecho algo mal es haber faltado al bien o si lo quieren ver de otra manera el verdadero arrepentimiento es darme cuenta que a quien he ofendido es a Dios y a mi prójimo es haber faltado en el bien no haber hecho el mal porque hay quienes en efecto hasta se vuelven engreídos del mal que han hecho por ejemplo cuántas personas han asesinado cuántos millones han recibido a causa de transacciones fraudulentas a cuántas mujeres han engañado o cuántas víctimas de los asesinos cereales han acumulado no el verdadero arrepentimiento es darme cuenta de el haber faltado hacia el bien entonces lo que vemos en este sentido es que como dice también San Buenaventura para la perfección de la santidad interior o sea la santidad ordinaria a la que estamos llamados todos y vivimos todos de una o de otra manera tiene que haber pureza de conciencia y además tranquilidad total del alma esta tranquilidad total del alma no significa que la vamos a poder conseguir humanamente sino que es la paz de Dios que sobrepasa toda comprensión humana es la paz que el mundo no ha que conocido entonces muchas personas quieren arreglar sus pendientes pero eso no significa que están en paz cuando una persona fallece decimos que descanse en paz lo que estamos diciendo es que descanse según Dios quiere según lo que Dios y solamente Dios le puede dar que es la paz por eso si lo ven también en la celebración litúrgica hay un momento de darnos la paz al darnos la paz lo que hacemos decimos la paz del Señor lo que estamos diciendo es que el Señor te inunde de su paz una paz que vuelvo a repetir el mundo no conoce entonces así vemos como también el temor nos aparta del mal y no solo del mal también de las ocasiones de el mal por ello es fundamental que entendamos como el temor crea en nosotros también una disposición la disposición para la pobreza de espíritu que junto con la humildad nos alejan de todo pecado es decir tanto de la soberbia como de la codicia por eso si lo ven la soberbia y la codicia como fuentes de todo mal y de todo pecado se vencen con la humildad y con la sabiduría de la pobreza de espíritu o sea una no soy nada y dos no tengo nada nada es mío hoy quizá a nosotros como terratenientes nos cuesta mucho trabajo ¿no? comprender esto porque siempre nos queremos apropiar incluso por eso hablamos en términos de propiedades por eso dice justamente San Buenaventura de ahí que la pobreza de espíritu es el cimiento de toda la perfección evangélica por eso el Señor en las bienaventuranzas del sermón de la montaña comienza por lo más fundamental por lo más esencial la pobreza de espíritu porque este es el cimiento de toda la perfección evangélica por eso dice San Buenaventura es primero es preciso echar primero este cimiento si queremos llegar a la cumbre de la perfección que también el Señor nos menciona por ejemplo en el capítulo 19 de San Mateo cuando dice si quieres ser perfecto ve y vende todo cuanto tienes o sea deshaste de ello en ese sentido dice aquí está la perfecta pobreza nada nada me reservo para mí ni a mí la caridad es puro servicio ¿no? es donación no me reservo nada para mí nada es mío nada me pertenece todo me ha sido dado todo ha sido recibido esta es la pobreza en ese sentido de espíritu dice y después afirma y sígueme aquí está la humildad la humildad por la cual el hombre que se ha negado a sí mismo o sea que ha adquirido la pobreza de espíritu toma su cruz y sigue a Cristo ¿cuál es su cruz? la negación de sí mismo en todas las circunstancias de la vida esa es la cruz o no es bien difícil renunciar a los propios criterios al afán de posesión en el cual muchas veces nosotros buscamos incurrir o que incluso también fomentar dice ahí está justamente toda la perfección así pues el temor dispone al alma para la pobreza de espíritu la piedad la dispone para la mansedumbre porque quien fomenta la mansedumbre no tiene motivos para irritarse ni se deja llevar por la ira la ciencia nos dispone para el llanto porque la ciencia nos hace conocer que hemos faltado al bien la fortaleza nos dispone al hambre de justicia pues quien es fuerte se abraza en realidad a la justicia e incluso prefiere perder la vida propia antes que se cometa una injusticia el consejo nos dispone para la misericordia porque en las sagradas escrituras nada se nos aconseja tanto como practicar la misericordia al grado de que Dios pone la misericordia por encima de todos los holocaustos el entendimiento nos prepara para la pureza del corazón porque el entendimiento está dirigido a la contemplación de la verdad y limpiar nuestro corazón de todas las fantasías la sabiduría por último nos dispone para la paz porque la sabiduría nos une con la verdad y con el bien que es Dios y finalmente encontramos la tranquilidad y la paz que en el fondo anhelamos entonces lo que vemos en este sentido es que de estos hábitos de virtudes hábitos de dones y hábitos de bienaventuranza se nos ha propuesto la perfección de la vida evangélica que comienza en la fe para llegar finalmente a la paz la paz la paz de el alma la paz del espíritu la paz también del intelecto la paz en pocas palabras de el corazón aunque nosotros debemos de reconocer que esta paz plena llegará hasta el juicio final pero ya de aquí nosotros empezamos a recorrer por eso dice que nosotros nos podamos justamente hacer ágiles para en la consecución en este sentido de el bien de tal manera dice esta nocturna experiencia nadie la conoce sino quien la experimenta nadie la experimenta si no es por la gracia de Dios y nadie la recibe sino quien se ejercita para conseguirla y desarrollarla por lo cual hablaremos la siguiente ocasión del ejercicio meritorio de la gracia ¿de acuerdo? Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén